¡Suscríbete al canal! Ah, solamente ves cuando sales tú, cuando hablamos de ti. ¿Qué programa es? Bienvenidos. ¿Bienvenidos? Sí. Bueno, esto fue la Bienvenidos, programa matinal. Ya. Entonces estamos acompañándote acá y cuéntanos tú, ¿qué estás haciendo acá? Viene a hacer un comercial de Gelman Supreme. ¿Apróviste de mayonesa, es verdad que cocinas o esto está solo para el comercial? Yo cocino. ¿Sí? Cero. 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 ¿Y cuándo usas mayonesa? ¿Cuándo cojo mayonesa? Pero mayonesa no es para cocinar. No, en algunas preparaciones. Yo como mayonesa, pero no cocino. Ya. ¿En qué preparaciones utilizas mayonesa? Yo como mayonesa. Porque si te reí no va a salir bien. Ya, dale. Mayonesa. Sándwich. Oye, pero tú te cuidas en la comida, ¿o no? Nunca, o sí. Trato de cuidarnos. Ya. Pero cuando venimos a estas niñas chicas, es difícil cuidarse. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque hacen una comida para todos. Entonces tenés que comerte la comida que está en la casa. Ya. ¿Pero tú eres mayoso? No. ¿No? ¿Siempre comiste de todo? No, no, que como lo que hay, pero ciertas cantidades. Ah, ya. La cantidad y estás. Haces tú la diferencia. Sí. Ya. ¿Y eso cambió, por ejemplo, cuando jugabas tenis profesional? No, no. Ahí comía de todo. Ahí comía de todo. Porque bueno, quemabas muchas calorías. Ahí comía de todo y no me cuidaba nada en la dieta. Y ahora con 40 años me tengo que cuidar. ¿41? 41. Ah. Y no me voy a la mierda. ¿Tú cuando eras chico siempre supiste que querías ser tenista o te gustaba alguna otra profesión? Yo fui tenista por dejar al colegio, me cargaba al colegio. Y le ponen la razón a tener que me cae al tenis fue porque tenía que ir al colegio y no me gustaba. Oye, yo me acuerdo que la primera vez que te vi, te abres los ojos. En un Viva el Lunes, en el primer Viva el Lunes. ¿Te acuerdas que fuiste al primer Viva el Lunes en Canal 13? Sí, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, fui altas veces. Sí, al primer capítulo de Viva el Lunes si no me equivoco. ¿Dónde es la corolla? ¿Cuándo te da la pregunta chino para que vea esto? Sí, el Quique y la Cecilia. ¡Ya! El primer capítulo, porque me acuerdo que también fui, y había salido mis chiles. Entonces yo figuraba con la banda y la corona. Y tú estabas en ese capítulo. Siempre el hombre rudo, por ejemplo, yo digo que el hombre así como rudo, tú, en el fondo tienes centro de chocolate. Yo no soy rudo. No. ¿Y cómo te definirías tú? Poco rudo. Un poco rudo. Poco rudo. Poco rudo. ¿En serio? Y ya está como pose así fuerte. ¿Es de hombre rudo o no? No. Entonces, ¿cómo te definirías? Muy sensible. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Muy cariñoso. ¿Ya? Y cero rudo. ¿Cero rudo? Cero rudo. Todo lo contrario de lo que a lo mejor piensa mucha gente, que te ves con un carácter súper fuerte. ¿No? ¿Qué gente piensa eso? Mucha gente, yo creo. Porque tienes como esa fama de ser un hombre súper potente y que, bueno, no le tiene miedo a expresar su pensamiento, gústele a quien le guste. Pero también como una voz así seria, distante. ¿Rudo? No creo que sea rudo. ¿No? Yo creo que mi personalidad y no tengo cero, cero, cero rasgos de rudez. Porque a propósito de lo que tú dices, es que tú eres sensible, que yo creo que en el fondo es como, todos tenemos ese centro de chocolate, le llamo yo, como ese centro líquido. Hay cosas que te llegan al corazón fácilmente. ¿Qué te desarma a ti, por ejemplo? Mi familia. ¿Ya? Hoy en día mi familia. Nada más. ¿Eso es tu motor también? Bien. Creo que estoy pasando una etapa bastante buena, muy contento y gracias a Dios estoy con el tiempo de poder estar con mis hijos, que es lo que más me encanta. Yo creo que eso es una maravilla, tener tiempo para compartir con los niños. Me encanta. ¿Qué haces tú con tus niños que te llena el alma, que es la alegría del día a día? No, me encanta estar con ellos, como tomar desayuno con ellos, conversar con ellos.